Yo tengo mi código Yo, yo, yo Sabe lo que pasó Es que Kenny entró Y es que ya lo rompió Es que ya lo rompió Es que ya lo rompió No me hables tú Que eres indigo Mira cómo me siento Demasiado vacilón Tómalo, siéntelo Escucha esto, bro Escucha cómo suena, suena Yo dejo secuelas No existe qué, qué Querida que por siempre te duela Esto no se aprende ni en la escuela Yo vivo la vida Calle G-Rat Soy un guerrero Yo no entiendo de bandera Mira, el mundo tal está afuera No lo hace cualquiera Tengo otra forma, otra manera No tengo problema Voy por la acera o carretera Pero mírame Sigo fumándome Otro blon Entro en otra dimensión No me hables tú Que sé que eres indigo Oh my God Oh por Dios que ni llego Ya lo rompió Porque el momento se me da 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 Quiero disparar Sé que puedo acertar Mira la lírica Tan brutal Brutalmente Tal mente que te deja amarte Voy a demostrar de lo que soy capaz Con el palabreo que llevo Y voy a tirar pa' adelante Con un cabreo siendo constante Perdón por humillarte Mira como sueno duro Y veo la vida como un último combate Todavía mi corazón late Y eso que fumó mar y chocolate Y chocolate Yo tiro pa' delante Mira como sigo dándole Están preguntándose Cómo yo lo vuelvo a romper Tengo mi cutie Rápido como Sony Duro como Rocky Salgo a la calle Veo mascarilla por el COVID Mira yo sé lo que estoy haciendo aquí Que entro en el beat Fumando hachi Yo me convertí en el fucking kill Fuck it, fuck it in the beat Fuck it in the police Mira, mírame Sigo subiendo de nivel De nivel Pero ellos no lo ven No lo ven Pero mírame, mírame Sigo emborrachándome Emporrandome La base la empieza a partir otra vez Pero subo de nivel De nivel Como lo destrozo otra vez Como aquella vez Que ni está ahí en un drill Demasiado cabrón Oh por Dios Oh my God 2022 yo tengo mi código No se lo espera lo que hago yo No se lo filó No se lo Testing ¿Qué se dice? No обычно No se lo meticulemos Go